Porque queremos informarte, no dice la verdad como es. El consumo y la generación de electricidad bajaron durante el primer mes de Luma Energy. La baja mayor se produjo en el sector industrial. Gobernador evalúa una política pública para reforzar la vacunación contra el COVID-19. La coalición científica recomendó pedir evidencia del pinchazo a los empleados públicos y del sector de la salud para entrar a lugares cerrados como barras y restaurantes. Aumentan los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 en el día de hoy. 113 personas están hospitalizadas por el virus, mientras que en el día de ayer eran 98. Para más detalles, visita Noticel.com o nuestras redes sociales y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Jailin Rivera.